Durante siglos, estos pescadores han vivido del Yalu. Los lugareños dicen que los peces de mejor calidad se pescan en primavera, después de haber alcanzado su tamaño completo durante el invierno. Luo Qicheng es un pescador de segunda generación. Dice que, a diferencia de las generaciones anteriores que vivían a merced de los elementos, él quiere asegurarse de que el entorno del Yalu sea sostenible durante muchos años. El gobierno local ha llevado a cabo una planificación ecológica de la zona de acuicultura a lo largo del río y se liberan peces jóvenes en determinadas épocas del año. En nuestro caso, hemos invertido mucho en el sistema de filtración de piensos y residuos. Creo que a largo plazo dará sus frutos. Esta temporada de pesca se llevarán a cabo estudios científicos que ayudarán a analizar el medioambiente local. En particular, la interconectividad de la población de peces, las aves migratorias y las especies bentónicas. Además, se ha organizado un festival del pescado para dar a conocer a los visitantes las delicias locales. Puedo sentir la frescura del pescado mientras preparo el plato y el color de su carne nos muestra la calidad del agua donde se alimentaron. Los pescados de agua dulce suelen tener un fuerte sabor a tierra, pero estos del río Yalu tienen en general un sabor suave, un poco dulce. En Moscú solemos comer pescado de agua salada, comer salmón y la caballa. No soy una gran aficionada al pescado de agua dulce, pero después de probar los platos de hoy, creo que los sabores de los de aquí son más fáciles de saborear en comparación con los de agua salada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!